Grupo de Oro Presenta Pese a la liberación de la mayoría de estudiantes normalistas, integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen el campamento que instalaron desde el jueves en la Plaza Melchorocampo. Por el momento se encuentra bloqueada la circulación en dos carriles de la Avenida Madero, en donde los maestros han colocado vehículos, mientras que con toldos y lonas han levantado este campamento informativo que advirtieron ser indefinido hasta no obtener la libertad de la totalidad de estudiantes. Cabe señalar que la CENTE se ha deslindado del supuesto pago de la fianza con la que pusieron en libertad a 41 normalistas. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.